Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como duplicar coches de una manera muy fácil, muy sencilla y además placas limpias pero antes no olvides dejar ese bonito like, como también suscríbete y activa esa campanita para que youtube te notifique de cada uno de los videos y ahora si vamos a empezar con los requisitos para este truco, vamos a venir a la parte de los vehículos porque si vamos a necesitar lo que es un taller de arena, aquí no te voy a decir que si necesitamos el más barato, el más caro porque solamente hay uno, entonces si es esencial que tengas tu taller de arena y lo siguiente es tener un centro de operaciones con el espacio 3, vas a venir a la parte de vehículos militares y lo vamos a encontrar aquí abajito, entonces centro de operaciones y en el espacio 3, lo vuelvo a repetir, almacenamiento de vehículos, esto es de suma importancia para que lo tengas y lo último es tener un coche el cual vamos a perder, yo te recomiendo que sea un LG RH8 ya que ese vehículo tan solo nos cuesta en la tienda de Legendary Motorsport 0, 0 dólares, así de barato pa, así de barato, entonces lo compran y este lo meten en cualquier garaje en el que tengan vacío, por si yo tengo vacío en el negocio de maquinitas, entonces lo meto ahí mismo en el negocio de maquinitas ya después pandas, lo que vamos a hacer es en el arena guard tener el coche que vas a duplicar, en este caso yo voy a duplicar un Easy, pues guardo el Easy ahí y tú vas a duplicar un coche de Benny o no sé, el que tú quieras, lo vas a dejar ahí mismo en el arena guard y ya después vamos a empezar el truco con un coche que pidas que sea tuyo no importa si es LG, si es un coche modeado, si es un coche que te guste mucho a ti, que no te guste, no importa aquí el coche, lo importante es solicitar uno este no lo vamos a perder, cabe recalcar y ya después le vamos a ir a nuestro compita, ey compa, ven pa'ca papi y ya rápidamente nuestro compa va a correr como el Rayo McQueen, rápido va a dar la vuelta y cuando menos lo veamos ya va a estar apareciendo en pantalla ahí está, ya le decimos a nuestro compa, ey cracks subete al cochecito, una vez que él está arriba del coche, que vamos a hacer nosotros, muy fácil cracks presten atención eh, presten atención, primero que nada nos vamos a subir, no nos vamos a subir, nos vamos a salir a la calle, perdón, me equivoqué de palabra entonces nos vamos a salir a la calle y una vez que salgamos a la calle nos tenemos que dirigir a lo que es a nuestra arena guard en ese caso no vayas a pedir un coche del mecánico, porque si no el truco lo vas a mandar a la ver, a la ver, que no puedo decir la palabra porque youtube son censura, entonces una vez que ya robamos un vehículo a un pobre NPC, vamos a dirigirnos rápidamente hacia nuestro arena guard entonces aquí rápidamente, rápidamente, rápidamente y cuando lleguemos a la arena guard, muy sencillo lo que tenemos que hacer nos bajamos del vehículo que le acabamos de robar al NPC, ahí le ponemos la nota que se lo dejamos ahí por la arena guard para que venga por él, ¿no? porque pues obviamente se lo pedimos prestado una vez que estamos aquí, vamos a la parte de donde tengas tu IC, yo lo tengo en el nivel del taller entonces entro al nivel del taller, una vez que ya estemos aquí adentro, ¿qué tenemos que hacer? muy fácil vamos por nuestro vehículo, el cual lo vamos a duplicar y presten atención a esta parte del bug ahora sí, vamos a hablar serios, perdón, vamos a hablar serios vamos a nuestro IC futurista el goche que van a duplicar, aquí apretamos flecha derecha, van a prender las partes de atrás, las luces de atrás botón pausa, X, círculo, círculo y vamos a intentar manejar lo que es el IC R12 en Playstation y también te dejo ahí el botón de Xbox que no sé, creo que es RT, no me acuerdo bien y ahora sí lo que vamos a hacer es poner el IC de esta manera como lo van a estar viendo en pantalla entonces lo tienen que dejar bien pero que bien pegadito, de esa manera cracks bueno, se me fue la puerta de adelante, ahí está ya, ya, lo dejamos pegadito y agarramos otro coche random puede ser este de aquí y le vamos a taponear lo que es la puerta del copiloto entonces le taponemos a esa puerta del copiloto entonces ahí pegadito, 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 de esa manera como lo saben viendo en pantalla una vez que ya esté pegadito nos vamos a acercar a la puerta y cuando les aparezca la opción de salir, ¿qué vamos a hacer? triángulo X rápidamente, aquí, triángulo X, pum, triángulo X rápidamente tiene que ser el triángulo X, como ven, nos teletransporta al IC y obviamente nos saca afuera aquí aún no ha cambiado la placa para que cambie la placa, ¿qué tenemos que hacer? llamarle al mecánico y solicitar un vehículo del cual queramos perder en este caso yo te recomiendo que fuera un LG RH8 ya que este vehículo pues no nos cuesta dinero arriba de la pantalla van a tener lo que es también la pantalla de nuestro amigo entonces una vez que nosotros solicitemos el LG vamos a esperar aproximadamente 5 segundos y después de esperar 5 segundos le vamos a decir a nuestro amigo hey crack, ya bájate del vehículo entonces aquí esperamos entonces ya le decimos bájate y cuando se baja, como ven, cambia la placa de nuestro Easy Futurista y ya tendríamos una dúplica placa limpia así de sencillo, así de fácil para todas las edades para que lo intenten ahora mismo y se hagan millonarios dentro de GTA sé que este truco pues es semi solo pero te vamos hablando de esto primero que nada vamos a llamar bueno, interacciones y vamos a solicitar lo que es nuestro centro de operaciones una vez solicitado el centro pues ahora sí, el vehículo lo vamos a meter ahí mismo y te repito el truco pues lamentablemente es semi solo pero es muy sencillo a lo mejor le pides ayuda a un compa a lo mejor él no quiere duplicar pero si igual quiere duplicar, no sé tú duplica 5, el 5 o 10 y 10 y así se van consecutivamente se van ayudando y se van haciendo millonarios los dos al mismo tiempo entonces una vez que ya estemos aquí en el centro de operaciones vamos a apretar lo que es flechita derecha bueno, vamos a acercarnos al puntito azul flechita derecha y le vamos a aceptar si le sale esa alerta entonces una vez que ya está el easy aquí pues ya estaría cracks, ya pueden cambiar el estilo o no hacer lo que ustedes quieran y no lo van a vender ahorita voy a enseñar que el vehículo que ocupamos sigue estando dentro del taller para que piense que no se pierde el vehículo no cracks, aquí todo legal nada más el único vehículo que se va a perder pues obviamente va a ser el LG que ocupamos para duplicar pero pues ese nos costó 0 dólares entonces cuando vayas a vender tu easy te va a dar aproximadamente 1.800.000 si lo tienes mejorado al máximo yo cuando tengo el mortero me va a dar como 1.500.000 pero si tiene el mortero me da el 1.800.000 igualmente en un próximo video vamos a estar hablando sobre eso que me están comentando mucho que sus easy les bajan el precio o también les pone el límite de ventas mucho, mucho que me comentan cada que hago directo siempre van a pasarse y se los agradezco muchísimo me gusta que me pregunten eso a alguien de confianza bueno, que se refieren a alguien de confianza y me pregunten a mi cracks entonces eso me gusta muchísimo y por eso lo vamos a estar hablando en un próximo video para que seas atento para que te suscribas si aún no lo estás a lo mejor es nuevo a lo mejor todo lo has dicho y si no estás suscrito pues te invito papi te invito a que te suscribas y active la campanita y mira, el XSP ahí se había suscrito cuando estábamos grabando esto sean como el XSP de banda sean por favor bueno, entonces cracks te recuerdo que el link para la moraca ahí estamos en directo casi diario te lo voy a dejar en el comentario fijado de este video igualmente el Discord del canal te lo voy a estar dejando igualmente en el comentario fijado donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches el cambio por callo el botón por vulgar y todo eso que ustedes saben hacer igualmente si quieren ayuda para hacer este truco de duplicar pues ahí pueden preguntar y ahora sí mi nombre es Alexander y si este video te ha gustado o te ha servido no olvides dejar ese bonito like comentar ahí abajo lo que tú quieras que te voy a hacer respondido y te va a dar un enorme corazón compartir el video con tus amigos y lo más importante suscríbete y activa la campanita ahora sí nos vemos la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!